Oh, that's right. Cary. La celeste mujer que esté de... Cary's of Patrick and... ¿Viene a la león? ¡Viene! ¿Dónde viene? ¡Ve! Cada salida de... ¿Ve? 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 Sí. La manada de apetitos, este... El cara chicle. And... a... ¿Cuál fue el accesorio? ¿Qué haces? Blouse, hand, no jeans, hand, blouse. ¿Qué haces? ¿Un tén se puede? ¿Un tén se puede? Esto se potaría de terpegados. ¿Qué van a ejercicio? Pero eso está en puntitas. ¿Una reputación son de gimnasia? Vamos a poner in the gimnasia. El turno. Ok, it starts. La suesta está wearing... He's wearing... He's wearing... Denim Solis blue covers. Cotton Solis gray under shirt. A plastic shiny gray diadem. A metal shiny pink and gold ary. A sweat solid black vestibular. Thank you. Thank you. Say it. Say it. Do your hands. Do your hands. Do your hands. No, don't do it. I got okay. Ya salió... Ya salió... Ya salió... Ya salió... Ya salió... ¿No te conoces esas mañas muy? Wearing a... ...later black sandals Me and... Wearing... ...coton...